Hola, saludos a todos. Hoy en los bloques de Bitcoin, una nueva conversación. Hoy estaremos conversando con Karelin García. Una nueva conversación, ya sumando casi 10, 9, no sé, cuando se esté publicando esta conversación. Bueno, hoy en día Karelin García, venezolana, y bueno, le voy a dar un paso para que ella se presente y comenzamos aquí hablando de su historia. Bienvenida, Karelin, ¿cómo estás? Preséntate. Todo muy bien. Muchas gracias, Aníbal, por tenerme acá en tu programa. Bueno, muy contenta de... Estoy un poco nerviosa, pero es la primera vez que creo que estoy de este lado de la silla, pero bueno, muy contenta de conversar contigo acá. Chévere, no, no, chévere, sí. Eso fue una de las cosas que me dijiste que sería como la primera vez de estar en el lado, en el otro lado. Y en cierto modo es uno de los objetivos de este podcast, de este videopodcast, es darle como una oportunidad a aquella gente que quizás quiere contar su historia y puede a otras personas los puede entretener o los puede entusiasmar o los puede inspirar, inclusive, ¿no? No sé, bueno. Sí, claro, uno nunca sabe a quién le llega. Uno nunca sabe qué aspecto tiene en los demás. Eso es maravilloso. Pero bueno, quizás para comenzar, cuéntanos quién es Karelin García, cómo te involucraste con Bitcoin actualmente. Quizás comenzamos por cómo fue tu primer contacto con Bitcoin y ahí vamos hilando la conversación. Bueno, genial. Yo tengo, creo que ya vamos para tres años, sí. Yo comencé creo que en agosto, si me muero, no me falla. Tengo tres años ahora trabajando con criptomonedas y, bueno, fue una historia muy rara porque yo comencé, yo daba clases en un colegio de inglés en Venezuela y estaba buscando un ingreso aparte, ¿no? Siempre me ha gustado escribir, pero nunca me dediqué realmente a eso. Me dediqué a la ingeniería, estaba estudiando, de hecho, en ese momento ingeniería de mantenimiento industrial y, bueno, una de las personas más cercanas que tengo, que también es de este ecosistema, Diana Aguilar, seguramente la conoce. Ya la entrevisté, la entrevisté aquí. Sí, bueno. Y bueno, y por otro lado, si estás en ingeniería, yo, somos colegas, yo soy ingeniero. Bueno, no llegamos a ser colegas porque no, tanto fue mi amor por esto que, bueno, que decidí dedicarme al periodismo. Ah, fascinante, bueno. Sí, sí, sí. Pero, bueno, casi, somos casi colegas. Yo me quedé ahí en la recta final, me faltó la tesis. Pero, bueno, con Dianita, ella estaba empezando con Criptonoticias y, bueno, yo le comenté, a mí siempre eso, me gustaba escribir, no sabía nada del tema, de hecho, escribía por pasatiempo en un blog que se llamaba Domino y Truco, que hablábamos de cosas de Venezuela y eso. Y, bueno, nada, le dije como que, Diana, pero píchame algo con tu trabajo. Vale, yo quiero trabajar con ustedes, quiero hacer otra cosa, quiero escribir. Me gustaba mucho dar clases en el colegio, daba clases en inglés, pero, bueno, quería otro inglés. Me dijo, bueno, haz la prueba, total. No pasa nada. Y, bueno, nada, me pasó el contacto. Allí comencé a conversar con los editores. Hice una prueba que quedó terrible, 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 porque no era periodista, no tenía ningún tipo de background con el tema del periodismo. Ni siquiera sabía ni de las cinco preguntas que tienes que responder en una noticia. No sabía nada de esquemas, nada de nada. Entonces escribí cualquier cosa. Aparte, ni dominaba el tema. Entonces me dijeron como que, bueno, mira, no está muy bien, pero si lo sigues intentando, capaz llegamos pero te dieron la puerta para que te desarrollaran. Sí, 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 te dieron la puerta. Sí, sí, sí. No, cripto noticias. Ah, bueno, así le pasó a Diana. Diana, creo que le comentó cuando, recordando lo que ya comentamos aquí en la historia de Diana, ella nos, es algo similar. Ella comenzó y me dijo, no, pues yo no sabía mucho de criptomonedas, pero cripto noticias me abrió la puerta, me dijo, tranquila, aquí vas a aprender. Sí, 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 y así es. Sí, realmente, bueno, todavía seguimos colaborando con cripto noticias y ha sido una escuela, realmente ha sido eso. Yo aprendí más con ellos de lo que he aprendido estudiando periodismo ya acá en Argentina. O sea, ya cuando me tocó ver la parte del periodismo ya dije, nada, ya eso todo lo sé. Sí, sí. Pero bueno, ahí comenzó el viaje. Ahí comenzó el viaje, sí, porque creo que yo, bueno, había, desde que empecé en Criptomonedas, así involucrarme con Bitcoin, hace, diríamos, de una manera como más dedicada, hace cuatro años, este, empecé a escribir, pero no para mí. Sí. A mí me gusta escribir, pues entonces empecé a escribir y cada vez que, inclusive yo para escribir un tuit, no me gusta publicar cualquier cosa. O sea, escribo algo. Sí, sí, sí. Sí, muy pocas veces publico tonterías, muy, muy pocas veces. Diría del 99% de mis tweets tienen algo atrás. O sea, busco por lo menos compartir algo de valor, algo educativo. Y cuando, y hace un mes, dije, bueno, voy a empezar a escribir como, a hilar todas esas cosas que tengo, porque tengo mucho material graneado, ¿no? Vamos a llamarlo así. Inclusive tengo un grupo ahí en Telegram que tiene ya como, tiene dos años y me puse a ver, tiene como dos mil y pico de posts. Todos han sido escritos por mí, porque soy el único que escribe. Y, y bueno, comencé a escribir y sí, como tú dices, pues cuando uno escribe, o sea, es como uno expresa cómo ve las cosas, quizás, ¿no? Y si, si buscas profesionalizarlo cada vez, escribir mejor, escribir mejor, pues aprende más, aprende más. Yo a veces empiezo a escribir un artículo y termino con diez tab abiertos, porque digo, esto, para decirlo siempre voy, busco, 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 voy al paper. Y bueno, es una experiencia fascinante esa de escribir. Yo la estoy disfrutando ahorita. Yo digo que estoy en mi fase de escribir ahorita, quizás en el espacio. Escribir más en formal, artículos, no sé, documentos, algo así. Y opinión, que bueno, quizás lleva un poquito más de trabajo que una noticia, es algo, quizás no lleva tanto, no tienes que escribir tanto. Pero bueno, y después de Criptonoticias fue en el 2000, estamos hablando de agosto de 2017, entraste justo en la locura, ¿no? No, creo que fue julio, entonces, más o menos, sí. Sí, justo en la locura, fue en la locura, y yo además estaba súper emocionada con todo el tema de las criptomonedas, así que yo era de las que, no, eso este año llega a 50.000, compra, compra, compra en 17. Fue una maravilla. Pero bien, no, porque es que, o sea, uno entiende que quizás era una emoción, pero en esa forma forma uno lo disfrutó, ¿no? Si uno pensó esto, uno iba con la alegría, la energía, la euforia, eso es, uno no se puede perder de eso, o sea, en cierta forma. No, y además fue justo el momento cuando todo el mundo estaba como que, bueno, y cuéntame qué es eso de Bitcoin, que tú trabajas con eso. Y bueno, ya en enero, febrero del 2018, ya la respuesta era, no, no, yo no doy consejo de inversión, ningún tipo de consejo de inversión, tú inviertes tu dinero como tú quieras. A mí me pasó igual, porque ya la gente sabía que yo estaba involucrado en Bitcoin, y entonces, típico, cuando empiezan a aparecer, los primeros que aparecen son como los amigos de la infancia, de la cuadra, del bachillerato, de la universidad, los primos, los tíos, bueno, todos, a mí me aparecieron todos, Iván y tal, preguntando, yo, yo recuerdo una vez que le dije, bueno, yo no doy consejo, porque yo nunca hago consejo, es muy delicado, es muy delicado. Entonces, yo siempre decía, lo que les decía a unos, a los más allegados, o sea, más allegados, más allegados, amigos íntimos y familiares, le dije, no, bueno, si ustedes quieren participar, yo creo que esto va a seguir subiendo, pues vean, pongan algo, yo les dije así. Y por ejemplo, unos lo hicieron, y fue buen momento, julio, agosto, me acuerdo, por allá, estaba en 2000, 3000, algo así, el valor, vamos a hablar. O sea, pero otros no lo hicieron, y no, no, o sea, no, no, me preguntaron, pero no hicieron nada, porque estaban, y después aparecieron en diciembre, en diciembre, me acuerdo, aparecieron y, no, pues yo compré ahorita, y yo les dije, bueno, no sé, porque ya de aquí, vamos a ver, yo les dije, cuatro meses en Bitcoin son años, en otro ecosistema, o inclusive en un activo, o sea, en un activo subiendo de valor, en Bitcoin, cuatro meses, son décadas en, no sé, en un activo tradicional, ¿no? Y bueno, la gente se estrelló muy feo y, bueno. Sí, sí, sí. La gente. Fue fuerte, fue un año fuerte. Fue fuerte. Pero sí, fue muy interesante todo. Fue muy interesante. Estar en ese momento. Sí, porque inclusive, pues, ese ruido que genera el precio, ese hype, ese bombo, le hicimos ese bombo, pum, acerca del precio, pues, bueno, obvio viene el marketing, pero también surgen muchas oportunidades laborales, ¿no? Que muchas, este, no son sostenibles porque quizás, pues, están, van con el marketing y tal, pero muchas también subsisten, ¿no? Y generan empleos para mucha gente que queda, ¿no? Entonces, pues, y también, pues, la gente que quizás, pues, compró y no fue responsable, quizás muy especulativo, fueron víctimas de la emoción, del bombo, pues, una primera interacción. Y quizás en un futuro, pues, no sé, vuelvan, después que hagan, obvio, es como la gente tiene que hacer el duelo, ¿no? El duelo. Sí. La gente, ¿no? Y algo de lo maravilloso que la gente hace es el duelo que se olvida, no quiere ver más nunca, si tiene una wallet, no la quiere ver, si lo tiene en un exchange, no lo quiere ver. Es algo típico, ¿no? Típico de esas cosas. Y cuenta, ¿no? Sí. Pero, bueno, vamos a hablar más de tu historia. Y luego, ahí en Criptonoticias, todavía colaboras con Criptonoticias. ¿Cómo fue después ese, ese, ese primeros meses, 2017? Luego, ¿cómo fue tu interacción? ¿Qué? ¿Siguiste en Criptonoticias? Criptonoticias o veo que, yo leí algo en tu, en tu blog, estás en algo de 8Digital. No sé si es como nada. 8Digital, sí. Ok. Sí, yo estoy, yo sigo con Criptonoticias, Criptonoticias es mi primer amor. Entonces, nosotros siempre, siempre seguimos colaborando, claro. Ya no estoy escribiendo porque estoy, estoy con otros proyectos, estoy con la gente de 8Digital ahora. Pero, pero bueno, siempre seguimos, ¿no? Ahora, de hecho, en agosto tenemos, tenemos planeado algo juntos y, y bueno, por ahí lo, lo verás. Este, pero sí, bueno, me quedé, me quedé con ellos primero escribiendo. Yo comencé como reportera escribiendo. Luego emigré. Venezuela me, me obligó a emigrar. Este, no, no fue tanto una decisión, fue, fue, fue una obligación. Sí. Y bueno, comencé a cubrir eventos. Sí, 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 sí. Esto fue, fue una situación ahí bien fuerte, pero estuvo muy, muy bien porque como ya estaba con Criptonoticias, como, como con un piso que, que me iba a ayudar. Y allí comenzamos a cubrir eventos, pues, fue cuando empezamos a cubrir eventos fuertes. Que, bueno, viajé bastante, estuvimos en, en los eventos de IBM, en los eventos de NIO, en los eventos de Zika, estuvimos incluso en aquella North American Bitcoin Conference, que fue una locura, ¿no? No sé si, si alguna vez leíste un artículo que, que hubo, que no fue, fue todo un evento súper polémico. Esa no fue, esa, esa fue en Miami o en Nueva York que habían Lamborghini, carro, algo así, todo. Esa misma fue. Sí, 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 incluso en esa, en esa estuvimos, ese evento fue una locura. Y, ¿dónde más? Bueno, sí, estuvimos en, en un montón de eventos que seguimos haciéndolo, ¿no? Pasa que, bueno, ahora estamos un poco parados por la pandemia, pero incluso ahora en diciembre estuvimos en la, en la, en la, en la Bitcom, allí en Uruguay. Así que, bueno, ahí siempre seguimos trabajando con los eventos juntos y, bueno, las entrevistas y todas esas cosas que, que sí sigo haciendo. Y ahora estoy con, eh, un proyecto que se llama IAK Digital, que somos una agencia de PR marketing para empresas de blockchain y eso. Pero, ¿ok? Nosotros estamos desarrollando eventos ahora. Es la empresa que está detrás del, del Istanbul Blockchain Week. Y no sé si, si has escuchado de Blockdown, ¿no? Un evento en línea que tuvimos hace unos meses. Ese también lo, lo hacemos nosotros, sí, sí. Y, bueno, llevamos dos ediciones y, y bueno, por ahí vienen, vienen unas próximas. Estaba muy chévere también. Ah, fascinante. Bueno, fascinante. No has parado de, de crecer, ¿eh? Sí. Es fascinante, ¿no? Cuéntame, vamos a hablar algo aquí. Sí, sí. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, yo soy venezolano y también estoy viviendo fuera, ¿no? En cierta forma, comparto las perspectivas de que, sí, uno salió forzado. Bueno, pues, eso se le dice, creo que le dicen, es algo como le dicen a la gente que ha emigrado del Medio Oriente, por todas las situaciones, es como un, es un desplazamiento prácticamente. Sí, sí, sí. O sea, tú eres desplazado de tu país porque, bueno, la situación, el régimen, la miseria, todo lo que sabemos. Sí, sí. ¿Qué tal la experiencia, qué tal la experiencia de ser inmigrante? Bueno, yo emigré a Argentina. Argentina ha sido increíble conmigo. O sea, yo más bien siento que, no sé, que como que encontré mi nave nodriza mirándome para acá. Sí, sí, sí. De verdad que Argentina ha sido increíble conmigo. Y, bueno, sí, o sea, realmente, profesionalmente, emigrar ha sido muy bueno para mí porque, bueno, cuando estudiaba ingeniería en Venezuela no me imaginaba ni que iba a estar trabajando en esto, ni dónde iba a estar hoy en día. Así que eso estaba muy bien. Y, bueno, todos los desafíos del inmigrante, de papeles, familia, sensación de inseguridad, todo el tema de todos los inmigrantes. Pero, bueno, creo que he tenido mucha suerte con mi inmigración afortunadamente. Eso sí, no hay duda de eso. Bueno, pues, Argentina es un gran país. O sea, indiscutiblemente la situación que está ahorita. Es uno de los países que yo he visitado más y, en un momento, fue uno de los países que tenía como objetivo para migrar. Inclusive, dejé hasta allá, iba a estudiar allá en una universidad en Buenos Aires. Está ahí, me acuerdo. Iba a ser un MBA o, no me acuerdo, ya era algo así de negocios internacionales. Y, bueno, después se me presentó otra oportunidad junto a mi esposa y nos vinimos para acá, para el Reino Unido. Pero Argentina es fascinante. Sí. Y es la, creo que es la comunidad del habla hispana más grande y donde está surgiendo más innovación de criptomonedas. Es increíble. Sin duda. Eso también, para mí no fue intencional, porque no fue la razón por la que yo elegí a Argentina. No fue más un tema de pensar como en todas las opciones que tenía el futuro, pero sí, realmente sí, la comunidad de blockchain y bitcoin acá en Argentina es fantástica. Es el sitio para estar realmente en este continente si quieres, si quieres como involucrarte con este mundo. Así que está muy bien. Sería una de las ciudades que quizás me gustaría estar en un meet-up, sería en Buenos Aires. Son geniales, sí, son muy buenas. Coño, me imagino una cerveza, una empanadita, una sabatira. O sea, sí, me lo imagino. Así son, no te miento, son exactamente así, empanaditas, cerveza, vino, todo. Eso es algo fantástico que también tienen los argentinos. Comen muy sabroso y toman mucho. Sí, tomo mucho, sí, a mí me gusta el sabor de la cerveza, o sea, si me tomo una, me la disfruto. Sí, la cultura cervecera argentina es fantástica. Sí, sí, y tengo muy buenos recuerdos cada vez que estoy allá. El escuadro aquí la tomo porque acá estamos en invierno. Sí, allá estamos, allá está en invierno. Bueno, fíjate, estamos en polos opuestos totalmente, en hemisferios opuestos. Yo estoy aquí en pleno verano. En pleno verano es aquí, bueno, en Escocia el verano es 20 grados, 15 grados hoy. Ese es el verano aquí, pero estamos en verano, ¿no? Ah, no, fascinante. Y bueno, estás allá en un nicho ideal para seguir creciendo. Sí, sí, eso sí. Ojalá las cosas allá sigan, no empeoren más, sigan mejorando. Ellos son un pueblo fuerte, realmente. Sí, en eso estamos de acuerdo. Argentina es un país de gente fuerte y definitivamente, o sea, sabes lo que pasa. Sí, yo realmente creo que ellos no se van a dejar arrastrar al fondo porque no lo permitieron con la época de los Kirchner y ellos han tenido, yo me acuerdo que la primera vez que escuché la palabra corralito fue por Argentina cuando Menem, y estamos hablando de hace como 30 años, no sé, 25 años, no recuerdo, porque menos, mira. ¿Como 20 años ya? Como 20. Sí, no, es que el tiempo vuela. Sí, sí. Sí, me acuerdo que, y yo, wow, y Venezuela no estaba en la crisis que está ahorita, por eso, es como 20 años, ya Venezuela, uno dice, wow, 22 años, Venezuela bajo la bota del régimen, wow, ¿cuándo fue eso? Sí, el tiempo vuela. Sí, el tiempo vuela. Pero sí, sí, realmente, yo tengo mucha fe de que las cosas acá en Argentina van a ir muy bien. Sí, yo también, igual, lo comparto contigo totalmente, totalmente, no, ellas no se van a dejar arrastrar, es un pueblo muy grande, es Argentina muy grande, Buenos Aires. Son fantásticos. En Buenos Aires yo recuerdo, uno llega en el avión y cuando aterriza es como una hora volando encima de Buenos Aires. Sí, 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 increíble. Y todavía el aeropuerto queda a las afueras, es una ciudad gigante. Sí, es gigante. Bueno, yo todavía no la conozco, yo tengo dos años y medio viviendo acá y todavía no la conozco. No, no, es muy grande, yo siempre que he estado allá, bueno, tengo amigos allá y es pateando la parrilla para abajo, a mí me gusta caminar y caminar y estás para allá, para acá, pero es inmensa, es muy grande, es demasiado grande. Y se camina un montón, un montón, aquí se aprende a caminar. Sí, allá se aprende a caminar, yo estuve un verano allá y eso era, me gustaba tanto que, me acuerdo, estuve un día que había, es el día más caluroso de mi vida, estaba, llevo a 45 grados. Sí, los veranos son increíbles. Y recuerdo que yo caminando, yo soy como loco, yo estaba solo, me gustaba viajar solo, estaba solo y caminando y caminando y lo que me tomaba, como 4 litros de agua, pero, bueno, la ciudad es fascinante, me atrapó, pues. Y donde te volteas hay algo que ver, eso es lo más increíble. Sí. Que vas caminando y en todos lados hay un edificio. ¿Este edificio que tiene aquí? No, ese edificio tiene 10 años. Guau. La arquitectura es bellísima. ¿Y quién lo hizo? No, ni idea, ni idea, porque no es un edificio así relevante. Ah, bueno, está bien. La arquitectura es muy bonita, sí, sí. No, y los argentinos son súper cálidos. Sí, son una gente muy amable y cálida, realmente. Sí, 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 son fantásticos. Son fantásticos. Ah, bueno, me contestas que, bueno, que estés allá y que ya has encontrado como tu nave nodriza, como dices, ¿no? Sí, sí. Todo pasa por algo, ¿no? Y hay que ver siempre la oportunidad de crecer, ¿no? Sí, 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 eso es en duda. Yo sé que hay mucha gente que ha pasado, o sea, la sigue pasando muy mal realmente con su tema de ser desplazado, porque esta es la palabra, no, la palabra no es inmigrante, es desplazado. Pero bueno, afortunadamente yo he tenido suerte y, bueno, algún día todos podremos volver y seguir haciendo las cosas que soñamos en donde nos sentimos bien. Sí, sí, en realidad, cuando dices eso, hasta uno se lo hago al guarapo porque... Sí, sí. Yo le digo a mi esposa, yo le he hecho vaina, le he hecho mucha vaina a ella cuando ella se pone sentimental con el pico Bolívar. Nosotros somos de Mérida, ¿no? Ah, mi papá es de Mérida. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Bien, qué bien. Mérida es un pañuelo, si el mundo es un pañuelo, Mérida es así. No, normalmente como tú dices que alguien es de Mérida, te dicen, ah, ¿y cuál es el apellido? ¿De los qué, de dónde? Ajá, eso es típico, mira, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿Santa Ella? Ah, ¿Santa Ella? Y, por ejemplo, yo... ¿De los de Santa Ella de qué parte? Ajá, entonces, por ejemplo, bueno, Santa Ella es típico, era que en Mérida creo que éramos las dos familias que habían, algo así. Y, entonces, Santa Ella, ¿qué Santa? No, no, los únicos, eran prácticamente los únicos, ¿no? Entonces, siempre era la referencia y mi papá era educador y, bueno, era conocido porque era educador y, entonces, ah, el hijo del profesor Santa Ella, ah, el hijo del profesor Santa Ella. Sí, 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 pero chévere porque sigues conectada con Criptonoticias y eso es gratificante, ¿no? Sí, 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 es muy lindo cuando uno consigue esos equipos de trabajo tan chéveres con los que uno, además de hacer un equipo de trabajo, hace una amistad, porque es así, es muy lindo, es muy bonito sentirse cómodo con la gente con la que uno colabora, bueno, en sus proyectos profesionales, en su trabajo creativo, eso es muy bonito. Y que uno de las, bueno, y que de la distancia uno está, pues, poniendo ahí un granito, ¿no? Sí. Un granito ahí a la comunidad y más que tú, por ejemplo, que tú eras educadora, eras profesora de inglés, no sé, pues, sentir que uno colabora, escribe y le llega algo a la comunidad, eso es gratificante. Es muy bonito. Más bien, a veces uno siente que no es suficiente. Sí, 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 me ha pasado, vale, me ha pasado y ahorita, por ejemplo, hace como 15 días, tengo la oportunidad de comenzar a publicar en el Universal de Venezuela y, guau, se siente muy bien porque yo dije, guau, es el periódico que, por ejemplo, no, es el periódico. Sí, el periódico que no leía ya. Sí, que no leía y que, por ejemplo, yo leía periódico con mi papá y nos peleábamos, el papá se arrechaba cada vez que se le desordenaba los cuerpos, era un peo, se arrechaba, yo era un niño, pero a mí en catal, era el periódico. Era el periódico que no se lo agarre primero este de su papá y, bueno, era típico de Universal Nacional y, entonces, uno publicó y digo, bueno, se sintió muy gratificante de que poder llegar a un medio masivo y quizás, pues, fuera del criptoespacio y, bueno, a ver si alguien está leyendo ahí, están leyendo a este loco por allá escribiendo, pero, bueno, sí se siente bien. Sí, sí, se siente muy lindo, como cuando te llegan esos tweets que dicen, oye, esto que compartiste está genial, esto está muy bueno, me gustó mucho esto que hiciste, ese es el sentimiento por el que uno lo hace. Sí, mira, y cuéntame, ¿qué tal la experiencia de todas esas conferencias que asististe y que has entrevistado gente? Cuéntanos alguna en particular, la que más te ha gustado, ¿cómo ha sido la experiencia? Te comentaba antes de comenzar, así pensando como las entrevistas más memorables que he tenido, bueno, que estuve con Andrés Antonópolos, siempre digo el nombre súper lento porque no me quiero equivocar, es un apellido súper difícil, que bueno, que estuvimos conversando, yo tengo persiguiéndolo para entrevistarlo desde que comencé en este medio. Guau, sí, 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 entonces, bueno, estuvo muy chévere porque él hizo una ronda para hacer entrevistas como con medios más pequeños o con personas más diversas de lo normal cuando estuvo en la Bitcox, y bueno, recuerdo que estuvo con Diana, Diana y yo coincidimos en esa conferencia y eso estuvo súper, súper divertido, y bueno, estuvimos juntas, ella hizo su entrevista y yo estuve como en el backstage y ella estuvo en el de mi entrevista y bueno, cada una estuvo apoyándose ahí con las cámaras. Se apoyaron, qué bien. Sí, 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 fue muy lindo, fue muy lindo porque además conversamos con él un rato y bueno, te comentaba que en ese entonces, ahora que estoy conversando contigo, bueno, tengo la luz, tengo el tripo de todo eso, pero justo para ese evento, el tripo de que tenía se me rompió, no sé, fue todo un desastre, no tenía luces, no tenía nada, y recuerdo que hicimos la entrevista. Sí, 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 fue una cosa así, entonces bueno, tenía la camarita que me había comprado, tenía el microfonito que lo conecté con el teléfono donde tenía las preguntas, pero eso, la camarita la puse en una mesa y tenía un solo microfonito de estos de alto rango que en el video yo no me había dado cuenta cuando encuadré el video, sino cuando ya tocó pasar la edición, que el video se ve el vaso donde tenía el micrófono, eso fue terrible. Pero bueno, fue una muy buena entrevista, fue una entrevista que de hecho me acuerdo que me preparé un montón y conversamos mucho, estuvo muy interesante, de hecho, creo que la parte más interesante de la entrevista no fue la entrevista, sino que luego tuvimos una conversación súper interesante con Andreas y con Diana, y sí, pero bueno, ya desde el oficio que en esa entrevista pues me tocó tener todo, todo desastroso tanto que lo había esperado y tanto decirle que realmente se ve todo en el video, ahora se ve oscuro todo, pero bueno, es una buena entrevista, es una muy buena entrevista. Sí, vale, yo la vi y es muy buena, realmente súper buena, hay que darle otro impulso por ahí en las redes para que la gente la vea. Sí, sí, si están viendo el video, por favor, etiqueten a Andreas y díganle que quiero volver a hablar con él, pero esta vez con luces y todo el tema más ordenado. Sí, ahorita quizás como está el tema de la pandemia, el COVID, entonces puedes tener una oportunidad de entrevistarlo online. ¿Online? Sí, sí, quién quita, ¿por qué no? Sí, sí, claro que sí, totalmente. Pero sí, he tenido entrevistas muy locas, una vez, ah bueno, te comentaba en la conferencia esta en Miami. Ajá, cuéntame de esa. Que da a Patrick Byrne, el de Overstock, que fue una entrevista también súper improvisada, yo no sabía que él iba a estar en la sala de prensa donde estábamos, entonces bueno, me tocó inventarme preguntas que tenía más o menos pensadas de un momento a otro, y bueno, ahí estuvimos, pero de hecho recuerdo que grabé la entrevista en vertical, porque fue que él se estaba yendo, y yo dije, no, ya va, déjame hacerte unas preguntas, y puse el teléfono. Claro. Y ahí estuvimos, pero bueno, salió algo muy bueno realmente, porque estuvo bien interesante todo lo que conversamos, y bueno, creo que así todas, creo que cada entrevista tiene como su propio encanto y sus propias vicisitudes para hacerse. Sí, totalmente, es que bueno, creo que hay cosas fundamentales, se comparten ideas, pero se conecta con la gente, o sea, ahí queda un lazo ahí a futuro. No, es muy lindo, yo disfruto un montón cuando tenemos conferencias, porque eso, o sea, es el momento en el que uno más puede como conectar con la comunidad, y ver qué quiere la gente, aparte me gusta mucho, bueno, en mi Twitter yo siempre hago live coverage, cuando hacemos, hago posturas en vivo, cuando hacemos eventos, porque me gusta que la gente pueda también ir viendo y no tenga que disparar el artículo, sino que bueno, trato como de ir traduciendo lo que me parece interesante, comparto fotitos, es muy divertido porque además siempre siento como el engagement con la gente que me está siguiendo, y que está siguiendo cripto noticias, y siempre te dicen como, bueno, busca fulanito, pregúntale tal cosa, muéstranos tal cosa, y es chévere, se siente como si estuviese llevando a todo el mundo a ver lo que yo estoy viendo, es muy lindo, me gusta mucho, esa para mí es la parte más divertida de mi trabajo. Sí, no, es que uno sea ese puente que uno conecta con la gente y se lo lleva a toda la, bueno, a otra audiencia, o sea, habla hispana, y tú en ese caso, fascinante, hablas, manejas el inglés perfecto y lo traduces, así sea, es la idea principal, antes de que salga, antes que salga el artículo o algo así, bueno, es lo que a ti te motiva quizás, ¿no? Sí, 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 no, es divertido, es muy lindo, la comunidad de habla hispana es muy linda, es algo que yo no he encontrado en otras comunidades de otras partes. Sí, y quizás en nosotros, en ti, en personas como yo, otras personas, nos cae un poquito el rol de llevar, ser ese puente, ¿no? Tenemos, manejamos el inglés, entonces podemos hacer el puente de llevarle, alguno trasliterar las cosas del inglés al otro, o conectar con la gente, y bueno, en el caso tuyo que estás en conferencia y eres entrevista y haces reportes, de llevarle eso a la gente ahí en vivo, ¿no? A la audiencia que te sigue, todo es fundamental, cada quien siempre le va aportando algo a la comunidad. Sí, somos una comunidad muy linda. Sí, conectar porque siempre uno está, todo el mundo está detrás de que, pues trabajando en su casa, pues la mayoría, todo el mundo es independiente, la gran mayoría es independiente y un meetup es algo que quizás, como que la temporada de los meetings, bueno, este año no va a haber, obvio, prácticamente. Sí, se dañó todos por Zoom. Sí, yo la oportunidad, he asistido a varios por acá en Europa, y bueno, formidables todos, y la comunidad en general, que es la criptomoneda, mira, te voy a comentar algo, que tuve esa percepción ayer o antier, que, o sea, a veces Twitter, Twitter es como la plataforma, la red social donde está la comunidad on fire, pues está ahí hablando, pero en la realidad a veces la comunidad es como, ahí es, uno puede tener una percepción de que hay gente medio hostil, pero en la realidad la gente no es hostil, en la realidad la gente creo que es más, a veces se arma, se pone una coraza como por prevención, ¿no? Como por, porque hay esa percepción de que la gente, bueno, tú escribes algo y te escriben, y yo lo observo en mí, yo dije, no, porque en lo contrario, yo he ido ya como a seis, ocho meetings, no sé, todas las experiencias han sido muy positivas, o sea, hay gente que no, he conocido gente, wow, a ti te debe haber pasado, yo he conocido gente de todo el mundo, es increíble. Sí, 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 es increíble, realmente uno no se imagina la, no solo la cantidad, sino la calidad de gente que conoce, bueno, yo he hecho amigos increíbles en este ecosistema de gente que jamás en la vida pensé que me iba a cruzar, que hemos coincidido en más de una conferencia, y bueno, que siempre que coincidimos es divertidísimo, es súper lindo, ¿no? Sí, me pasó con Elena Girald, que bueno, la conocí por Diana, que resulta que nos conocimos en una conferencia de SICAS, y tuvimos tanto feeling que ahora cada conferencia que vamos, pues nos quedamos juntas, y salimos, y nos vemos, y es muy lindo, realmente se hacen unas demostradas muy lindas, y yo estoy de acuerdo contigo, la, sí, a primera vista puede parecer asfiel, pero bueno, aquí cada quien está tratando como de, de mostrar su punto de vista, y eso es válido, o sea, no todos los puntos de vista de los demás van a ser los puntos de vista que, que, con los que yo concuerdo, pero está lindo que todos podamos dar nuestras opiniones y compartir lo que nos gusta, lo que nos gusta, y de ahí salen las mejores discusiones, por eso también me gustan un montón las conferencias, porque de ahí salen, de ahí salen realmente los mejores avances, de ese, bueno, pero yo no estoy de acuerdo, si lo hacemos así, bueno, a mí no me parece, pero lo podemos hacer así, y resulta que, bueno, terminamos con algo fantástico, como, como lo que tenemos, un ecosistema súper diverso, con gente que trabaja en un montón de áreas distintas, que desarrolla cosas que yo no me podría haber imaginado que existieran, y, bueno, así vamos, ¿no? Tenemos, tenemos algo muy bonito para el futuro. Sí, este, igual por acá, Karelin, yo conocí a gente fantástica de, de todas partes del mundo, más europea, y prácticamente he hecho amigo, o sea, gente noble, así que, wow, me escriben, ¿cómo estás? Y de vez en cuando, yo digo, mis amigos de Venezuela a veces ni me escriben, porque todo el mundo está inmigrando, tras desplazado, tras, y a veces he conocido gente fascinante de Alemania, de Inglaterra, de Esquí Escocia, de, no sé, de tanto, he conectado, y hemos hecho cosas locas, por lo menos a mí me, o sea, yo corro, yo tengo mi hobby, mi hobby es correr, y, bueno, entonces tenemos un grupo, se llama Satoshi, Team Satoshi, entonces, bueno, el chamo que lo creó, es un alemán, y conectó el deporte con Bitcoin, y hemos hecho locuras, o sea, yo el año pasado corrí un maratón por la comunidad, este, el que lo creó, Vitus, que lo, ya, un amigo, le tengo mucho aprecio, ha hecho cosas loquísimas, o sea, se fue como desde Suiza a Alemania en bicicleta, pagó en todos los hoteles con Bitcoin, bueno, o sea. Esa es una cosa que a mí me gustaría hacer, que geniales esos proyectos donde la gente decide hacer algo todo en criptomonedas, y guau, lo logran. Sí, sí, él hizo algo así, fue como inició inclusive la, Team Satoshi se llama, Team Satoshi, Team Satoshi lo que tiene es una página en Wikipedia, ni siquiera tiene una web, y no tiene ni siquiera, él es tan apegado a los principios de Bitcoin que dice, no, yo no quiero crear ni un Twitter, el Team Satoshi, nada, porque entonces va a ser muy centralizado, no, es un hashtag, pues. Y no, y hemos, en el halving hicimos, por ejemplo, nos pusimos de acuerdo para que la gente durante el halving hiciera actividad deportiva, eso fue lo más loco, lo pasamos, yo salí a correr durante el halving, me estaban entrevistando en un live stream. Qué divertido, fue muy chévere. Sí, la comunidad, su rareza, vamos a llamarlo así, su rareza, es un distintivo característico de Bitcoin, ¿no? De elitos de Bitcoin, de Bitcoin y las criptomonedas, ¿no? Yo creo que más que rareza la palabra es que todo el mundo es muy auténtico, y eso es súper, súper divertido, todo el mundo va a hacer lo que verdaderamente cree y es muy poca la gente, y se nota, porque es la gente con la que uno no conecta que está como con su fachada, bueno, yo soy así y vengo de esta manera, muy poco, casi no hay, y eso, cuando hay no se acoplan a este ecosistema tan diverso que tenemos. Así es, así es, este ecosistema es como un, ¿cómo se dice? Un canvas, en español es en blanco, un lienzo en blanco, un lienzo en blanco y usted agarra y tira todo ahí, si usted cree que, bueno, no sé, que las criptomonedas o que Bitcoin es esto, usted, sí, Bitcoin es eso. Sí, sí, se trata de lo que cada quien quiere. Sí, es lo que uno dice, un concepto bonito que Bitcoin es, en realidad es lo que tú quieres que sea, o sea, no tan así, pero sí, en cierta forma, por lo menos con las tendencias políticas, y para unos es dinero normal, para otro es una inversión, para otro es, bueno, mensajes. Sí, para todo el mundo es su propio significado, eso es muy lindo, y cada quien puede hacer de eso realmente lo que quiera. Sí, por ejemplo, hablando ya de esto, para ti, ¿cómo ves Bitcoin? ¿Para ti qué es? O sea, ¿es dinero? ¿Qué piensas tú cuando tratas de darle una definición a Bitcoin? ¿Qué pregunta tan difícil? Sí, dice que las preguntas más difíciles son las más sencillas, es como que te diga, bueno, ¿por qué tú crees que vives una...? Y yo dices, wow, ok. Sí, fíjate que una vez con Héctor, Héctor es el director, el CEO de Cripto Noticias, nosotros tuvimos la idea de hacer como unas especies de tutoriales, de one-on-ones, de conceptos básicos, y nos sentamos a tratar de definir qué es Bitcoin, qué es una criptomoneda, y nunca lo logramos hacer. O sea, realmente nos sentamos nosotros, se sentaron los chicos de editorial, y no lo logramos. O sea, no logramos ponerlo en palabras lo suficientemente sencillas como para hacerlo en un video. Al final dijimos, no, o sea, hacemos la página como está y ya. Porque fue difícil, fue muy difícil. Ahora, para mí, para mí es un poco de todo. Yo, personalmente, lo uso como una moneda, como dinero, lo he usado. Me ha servido para hacer muchas cosas, me ha servido para pagar cosas, para enviar remesas, para trabajar, incluso para cobrar, ¿no? Me ha servido un montón para todo eso. Así que yo diría que para mí, personalmente, esa ha sido como la principal utilidad. Pero, bueno, muchas cosas más. Es un protocolo, es algo que sirve para construir sobre él, para hacer un millón de cosas, puede ser un solo falio. A eso me refiero con que puede ser lo que tú quieras que sea. Lo fantástico de BitTuin es que, básicamente, tú lo puedes adaptar al proyecto que tú tengas. Y construir sobre eso, entonces, para cada quien, es para lo que lo use. Para mí, esa es la definición. Es lo que cada quien quiere hacer de BitTuin. Sí. Ahí coincido mucho contigo. Que para mí también me ha funcionado como, bueno, hoy hice un tuit referente a ese, como que quería escribir algo así, que yo llegué a Bitcoin, cuando llegué a Bitcoin, fue porque me comencé a minar. Entonces, fue una oportunidad para generar una rentabilidad, viviendo quizás en una economía imperiexplacionaria, y en un régimen, vamos a llamarlo así. Y, bueno, vi una oportunidad y empecé a minar. A minar y, bueno, era un beneficio, una forma, inclusive no leí nada de Bitcoin, leí muy poco, muy poco. Prácticamente los equipos conectamos y listo. Y nada. No leía más, no es que caí en el no. Entonces, y después, pues, lo descubrí un poco. No fui y dije, no, esto es más allá de lo que yo creo. Voy a leer. Y, bueno, caí en el agujero. Así, Alicia en el agujero. Pus, caí. Y, bueno, aquí estoy. Y, pero desde ese momento, siempre lo traté como dinero. Y, como tú dices, también, me ha servido para enviar mesas, me ha servido para, este, para cobrar, prácticamente, sí, para recibir un salario en Bitcoin. Me ha servido para, quizás, para, como inversión, también. Pero, como es dinero, pues. Para mí es dinero y el protocolo, claro. Y que es un protocolo. Y tú puedes decir, bueno, yo voy a hacer un fork de Bitcoin y yo voy a crear encima de esto, no sé, una red para distribuir, no sé, para guardar mensajes que quiero que a veces guarden permanentemente. Cualquier cosa, como tú dices. Sí, sí. Es que es eso. Creo que es tan, tan versátil que la definición varía, ¿de quién le pregunte? Sí, 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 sí. Uno, si uno le, yo tengo por ahí varios videos de definición y porque me enfranqué a ver qué puede. Y, bueno, una red. Uno lo puede, la mejor forma es como definirlo de una manera técnica. Así que, bueno, un sistema distribuido, una red, una moneda. Por ahí, digo, o sea, es una moneda, una red, una tecnología y eso no puede ser separado. Entonces, esa es otra, varias definiciones. Así fue, muy interesante las palabras, las preguntas más simples. Ahora, si uno dice... Son las más difíciles. Sí, ahora, bueno, ¿qué es una alcohol? ¿Qué es una criptomonedas? Bueno, bueno. Ya son un poco más sencillas. Sí, sí, sí. Un poco, un poco, un poco más sencilla, un poco más sencilla. Bueno, y bueno, quizás vamos a seguir avanzando algo en tu historia. Actualmente estás en Argentina, ¿no? Ya dos años y medio, ¿no? Sí, casi dos años y medio. Casi dos años y medio. Y actualmente estás con Ake Digital, ¿no? Nos comentaste. Sí, sí. ¿Qué protocolos tienen? ¿Qué ideas tienen? ¿O qué proyectos tienen a mediano plazo o corto? Bueno, ahora estamos full con el proyecto Plongdown, que es un evento en línea súper, súper, súper novedoso. No sé si eso, por eso te preguntaba si lo habías visto, pero al menos en las ediciones anteriores tuvimos una especie de mundo 3D con avatares, si te gustó jugar los Sims. ¡Wow! Es algo de ese estilo. Te puedes chatear en vivo, ves la conferencia. La idea era como tratar de llevar lo más posible de una conferencia al mundo virtual, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bien! Estuvo súper, súper divertido. Tuvimos unos speakers increíbles. Tuvimos un Fireside Chat de Sí, sí, de Binance con Michael Casey. Estuvo muy bueno. Tuvimos a Acon, que está trabajando en su proyecto de Acon ahora. Sí, sí, de verdad que, o sea, hubo muchísimo, muchísimo, ahora me voy acordando, te voy contando, pero estuvo muy bueno, estuvo muy bonito. Fueron unos días increíbles. Ya llevamos dos ediciones y, bueno, ahora queremos llevar esto a todo el mundo. Esa es como la idea. A mediano plazo estamos pensando hacer una edición para acá, para América Latina. Que sea solamente con gente del ecosistema de acá, que tenga mucho sabor latino de un poco de todos los países que conformamos América Latina. De hecho, bueno, estoy trabajando yo en ese proyecto por eso, porque quiero que hagamos un evento con toda la identidad de nuestro continente y que de hecho venga de la iniciativa de acá y que sea gente de acá discutiendo nuestros problemas, nuestros talentos, nuestras metas, todo lo que se pueda hacer. Es un continente increíble de gente muy diversa, muy distinta, muy talentosa, con muchos sueños, con muchos proyectos que de verdad hacemos una comunidad muy linda y esa es la idea. La idea es destacar eso y conversarlo y compartir, aunque no nos podamos ver en persona, podamos todos, pues bueno, mezclar esa idea de evento en línea que venimos trabajando con Blockdown que ha estado fantástica realmente con todo lo lindo de la comunidad que tenemos aquí. Sí, bueno, qué mejor momento ahorita para seguir haciendo cosas online y tratar de llevar al máximo esa sensación de la realidad al digital, ¿no? Sí, sí, vamos a tener hasta DJ y todo para que sea como todo el field de un verdadero evento. Bueno, en la anterior edición tuvimos una fiesta en el mundo 3D, o sea, cada quien iba con su avatar y los avatars pueden bailar y tuvimos un DJ que estuvo poniendo la música, es todo muy, muy divertido. Guau, qué bien, y me emociona mucho eso, muy bonito y lo que dices que quieren, el próximo va a ser un carácter, el carácter distintivo de Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, estoy investigando un montón porque incluso para pensar en el branding del evento había que pensar porque pasa que mucha gente nos ve como una sola cosa como continente y bueno, me imagino que te habrá pasado que hay mucha gente que no sabe realmente que somos países muy distintos, que somos gente muy distinta, que tenemos historias muy distintas, que tenemos culturas muy distintas, pero bueno, que al mismo tiempo tenemos una historia en común, un idioma en común, entonces pensar en cómo unir todo eso en una sola cosa donde al mismo tiempo cada quien tenga su carácter distintivo es muy interesante como analizar qué nos hace latinos, qué nos hace, sí, qué nos une y al mismo tiempo qué nos diferencia entonces pensando que somos un todo pero respetando las diferencias de cada quien es un tema, bueno, súper extenso. súper extenso por ahí, bueno, te voy a comentar, yo, hay una idea así como, o sea, cuando yo veo el dinero en general y lo veo como un lenguaje, ¿no? Entonces, en el caso de tras llevarlo, tras literarlo a las criptomonedas es como, imagínate que todo el mundo hablara solo el español, ¿no? Es decir, como que si todo el mundo usara puro Bitcoin en el mundo, solamente usara, fuera un mundo un poco extraño, creo yo, o sea, en particular yo no quiero un mundo así, yo quiero un mundo diverso, y en la diversidad, o sea, creo que una de las claves de las relaciones humanas a escala de interacciones de, bueno, de mucha gente, ¿no? Numerosos ya, todo el mundo, cada vez somos más global, más conectados, es encontrarnos la armonía dentro de la diversidad, ¿no? Entonces, es como una orquesta, cuando tú escuchas una orquesta, está el clarinete, el bajo, la flauta, transversa, y surge una melodía, ¿no? Y en esa melodía es, pues, es la armonía, igual de, pues, con el dinero, ¿no? Y el lenguaje, pues, hay miles de lenguas, ¿no? Bueno, muchos quizás, los más expandidos, hoy en día, fue, bueno, un poco de historia, por la colonización de los imperios, sobre los pueblos más, más pequeños, y bueno, prácticamente, sí, se perdió mucho, como todo, en todo, hay una compensación que hacer, y quizás, muchos idiomas desaparecieron, nativos, pero, bueno, el inglés, el español, fueron los más aceptados y adoptados a nivel mundial, y el dinero, en cierta forma, es como una conceptualización que a mí, me ayuda a digerirlo, ¿no? Porque el dinero en sí es muy abstracto, ¿no? Ahora, si lo llevamos a Bitcoin, pues, entonces, Bitcoin, le ponemos la extracción del dinero, que prácticamente, el dinero es una extracción de valor, porque el dinero no tiene valor en sí, si no es una extracción de dinero, es un trueque, entonces, bueno, por sí, eso es uno de mis últimos artículos, y, entonces, le ponemos, yo digo, le ponemos a Bitcoin encima, que es dinero, wow, wow, ahora, que no es una moneda, cuando uno piensa en dinero, la representación más icónica de dinero es la moneda, pues, un disco redondo de un material duro con un sello distintivo de la ente emisora, bueno, no hay dinero físico en este caso, pero te lo comento porque es como una forma de ver las cosas y ese carácter distintivo de Latinoamérica, bueno, sí, somos quizás, bueno, es que la, si Latinoamérica es, por ejemplo, sí, del Caribe, a veces cuando me he preguntado, yo le digo, no, yo soy de Venezuela, ¿dónde es eso? Bueno, Caribe, el Ecuador, el Ecuador, en el medio, no sabes, en el centro del mundo porque estoy aquí en el Ministerio Norte. Y en particular Venezuela es un poco difícil de definir, te das cuenta cuando estás afuera, ¿no? Cuando uno piensa en Venezuela, estando en Venezuela es como a este país pero es una cultura bien interesante porque al mismo tiempo es caribeña, es latina, es andina, pero no es ninguna de todas esas cosas, entonces, con un poco de vida al norte, pero no es, entonces, es difícil, es una cultura difícil de definir. Sí, sí, por ejemplo, yo soy del occidente, o sea, del otro extremo, de los Andes, y tuve la oportunidad de vivir en el otro extremo, vivir para allá, Ciudad Bolívar, viví dos años y totalmente diferente, el habla, bueno, típico acento 8-1 y por allá el otro habla es todo rápido, todo raro y entonces, si vas a... a mí me pasó, yo me fui a estudiar a Oriente, yo soy de Caracas, o sea, mi familia, la familia de mi papá sí es de Mérida, pero yo soy nacida y criada en Caracas y me mudé para estudiar, me fui a Oriente y te imaginarás el primer día de clase cuando llegué a escuchar a todo el mundo y yo decía, Dios mío, ¿qué? Estoy con otro planeta. Pero sí, somos muy distintos, pero bueno, todos somos parte de algo, igual con el dinero para mí también es lo mismo, o sea, ahí estamos súper de acuerdo, por supuesto que cada quien tiene sus preferencias en qué prefiere usar, en cómo prefiere manejarlo, en qué se le hace más sencillo, porque también uno de los temas que yo considero que se disputa mucho acá en este ecosistema cuando se habla de adopción es bueno, pero ¿por qué no hay más adopción? Y bueno, una de las cosas que yo defiendo mucho es que la adopción viene del experiencia de usuario, ¿no? O sea, tú tienes que hacer que las cosas sean sencillas y atractivas porque si no es más fácil que lo que estoy usando no vale la pena, no lo voy a adoptar, a lo mejor, sí, tú me estás entendiendo que es fantástico, que es seguro, que es todo lo que tú quieras, pero ¿es más fácil que lo que tengo? No, entonces yo no necesito agregarle más dificultad a mi vida de la que tengo. Entonces, bueno, yo decido lo que decido usar y bueno, eso también es válido, ¿no? Entonces creo que es así, o sea, si todos fuésemos iguales y estuviésemos obligados a hacer lo mismo, no. Primero sería muy aburrido y segundo sería, iría como en contra de todos los principios que en este ecosistema defendemos, que es básicamente el derecho de cada quien de hacer lo que quiere hacer. Así es, sí, sí, total. Sí, sería un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, si hubiera una uniformidad total de algo, ¿no? Entonces, sí, cuando la gente decide también es para qué le sirve y el propósito que se tiene, quizás, ¿no? Y la experiencia del usuario, sí, es así, ¿no? O sea, hay una cosa, ayer lo hablamos con Antonio Puro y él dijo, por ejemplo, los seres humanos nos resistimos mucho al cambio, ¿no? Sí. al cambio, inclusive a veces adoptamos teorías narrativas o falsas realidades que uno, quizás si se hace una vista introspectiva, honesta, uno sabe que está equivocado, no está quizás en lo correcto. Entonces, con tal de resistencia al cambio, es normal. Sí. Resistirse al cambio es normal, a veces, una de las cosas, hay una frase por ahí de Marie Curie que dice que, bueno, ahora más que nunca es el momento de aprender, de aprender, o sea, nos resistimos al cambio porque es al cambio lo desconocido, pero hay que abrazar el cambio y hoy en día, más que nunca es el momento de aprender y sí, la experiencia del usuario es básica, le dices a alguien, no, pues no, ¿para qué? Yo estoy bien con esto, no, no, aquí, por ejemplo, aquí en el Reino Unido, o sea, hay muchos mecanismos para, el dinero funciona medianamente bien y, y obvio, no funciona tan mal para que la gente se empiece a preocupar sobre el dinero, que es la teoría, cuando uno se empieza, la gente se preocupa por el dinero cuando ya deja de funcionar bien. Sí. Y aquí, pues, bueno, la gente, hablar de Bitcoin aquí, pues sí lo habrán escuchado en las noticias, pero, guau, y más donde estoy, yo estoy en Escocia, es mínimo, es mínimo, Karelín, o sea, los mitopakins somos cinco, diez, somos los, o sea, es muy raro, o sea, somos muy, como tú dices, muy auténticos, sí. Yo creo que el cambio también viene de la necesidad, o sea, porque es lo que vive uno como inmigrante, yo me imagino que tú hace 15 años, igual que yo, ni te imaginabas saliendo de tu país, o quizá no te lo imaginabas por las circunstancias por las que lo hiciste, ¿no? Yo quizá me imaginaba, bueno, me voy a estudiar afuera, pero porque en mis sueños estudiar afuera, o no sé, quiero vivir en un país súper exótico, aprender otro idioma, pero jamás porque me obligan y porque mi economía colapsa, o, y bueno, creo que eso se refleja un poco en las comunidades que se crean, ¿no? O sea, porque tenemos el ejemplo acá de Argentina que tiene una comunidad súper grande y es básicamente gente que está buscando alternativas porque le está tocando adaptarse y lo mismo sucede en Venezuela, en Colombia, claro, ciertamente no son las comunidades más grandes del mundo, pero, pero bueno, si te pones a ver el caso de China también, no sé, que es uno de los lugares donde más adopción se ha visto en el tema de minería, en el tema de pagos transfronterizos, que realmente fue lo que hizo que explotara el boom de Bitcoin en China, el poder recibir más de lo que el gobierno dejaba, entonces sí, ha sido un tema de que, bueno, hay gente que sí se adapta y así comienzan los cambios, ¿no? El papel moneda se hizo porque, bueno, era más sencillo y era la manera relativamente más fácil de adaptarse al sistema anterior que tenía y así, así creo que se hace todo, ¿no? Quizás, yo, yo creo que eso es una mezcla de un poco de ambas cosas, de la conveniencia y de la necesidad, o sea, sí creo que la necesidad es un papel súper importante en la manera en la que uno, bueno, se comporta como ser humano, ¿no? Sí, sí, totalmente, cuando hay este tipo de innovaciones, en este caso en el dinero, pues, hay como dos cosas básicas, primero, como construir la infraestructura, la red, vamos a hablarlo, lo que ha pasado los últimos 11 años con Bitcoin, 12 años, y otro, el segundo paso como para que quede o la gente lo abrace, lo reciba, es una revolución, vamos a decir, yo lo digo una revolución cognitiva, es que la gente cambia comportamientos, hábitos y dice, bueno, yo voy a experimentar Bitcoin y eso está impulsado como tú dices, ¿por qué? Por quizás por conocimiento, se interesan, por necesidad, si hay necesidad, o quizás porque usted dijo, bueno, ya fue adoptado por la comunidad y yo, pues, me tengo que ajustar a eso, y sí, la necesidad definitivamente es la madre de la adopción, es un motor, es algo que mueve, ¿no? Sí, sí, para mí, primero, la necesidad, porque la necesidad es la que te obliga a adaptarte, ¿no? La necesidad para mí es como el paso del pionero, el, bueno, no me puedo quedar aquí, tengo que dar el siguiente paso porque aquí no lo logro. Y cuando ya el pionero se ha ido y ha conquistado y ha hecho el pueblo y te dice, bueno, vente, dices, bueno, puede ser, y ahí es que viene la adopción masiva, ¿no? como cuando es más conveniente que lo que ella estaba usando antes o que me prometen algo que es mejor que lo que ella estaba usando. Era algo que conversaba con Elena Giral, que la comentaba un poco antes cuando nos conocimos. Ella estaba haciendo un workshop sobre premiesas en la SICOM de, la SICOM 1, que fue allá en Slida, en Croacia. Y, bueno, me pareció muy interesante porque tiene mucho que ver con el tema Venezuela. y le dije, bueno, vamos a ver qué tal este miro que ella está haciendo porque pensaba que, bueno, iba a decir lo que en ese entonces se decía en todos lados, que, bueno, Bitcoin es perfecto para hacer remesas porque lo usa muchísimo la gente en Venezuela, no sé qué, y Elena hace como, le dice, bueno, planea cómo vas a hacer este pago. Y eran, recuerdo, 14 pasos para poder enviar esa remesa. Porque tenías que comprar los Bitcoin con el dinero que tenías, porque era el caso de una persona que había emigrado de Venezuela y iba a enviar dinero a alguien que estaba ni siquiera en Venezuela, estaba en Colombia, estaba en la frontera, que era donde estaba su familia y la otra persona estaba trabajando en Perú o en Argentina o en algún otro lado. Y, bueno, esa persona a la que tú le estabas mandando el dinero no tenía cuenta en el banco. Entonces, eso, tenías que comprar el Bitcoin, vender el Bitcoin, enviarlo, conseguir una plataforma donde lo pudieras enviar, que la otra persona tenga la cuenta, que lo pueda cambiar, que pueda recibir el dinero en efectivo, que lo pueda llevar a la casa de cambio. Era un montón de pasos. Y, al final, la conclusión a la que llegamos, bueno, y no es más fácil hacerlo en Western Union. Sí. Por supuesto que no es la opción ni descentralizada, ni privada, ni barata, pero es la más fácil. O sea, si una señora de 65 años que se fue a Colombia a limpiar casas y su hijo se fue a Perú a trabajar y su hijo le está mandando dinero, esa señora no se va a poner a abrirse una cuenta en un exchange. No. Y no. Esa señora no va a estar pendiente de la privacidad. Ni de la privacidad ni nada. Esa es la realidad incómoda que a veces en la cámara de eco de Bitcoin la gente, no, no, pero es que no. No, pero es que es la realidad. Sí. Afortunadamente en las últimas conferencias eso era lo que yo escuchaba hace dos años. Que es muy sencillo. O sea, hagamos pagos con remesas con Bitcoin. Mira, es muy sencillo si tú manejas Bitcoin y se lo estás mandando a una cuenta de una persona que lo sabe manejar. Pero fuera de eso no es la opción más sencilla. La opción más sencilla es ir a tu Western Union más cercano y mandarte la mandarla. Sí, y bueno, la gente sabe que tiene que pagar su 20, 25% y bueno. Y bueno, pero sigue siendo la opción más sencilla para mí que no lo sé y realmente necesito, o sea, necesito mandarle el dinero a mi mamá porque no tiene para el mercado y mañana tiene que comer y ya no tiene nada. Sí. En realidad hay que querer, así como decir, yo voy a querer mandarla con Bitcoin porque, bueno, me voy a, un beneficio, me voy a ahorrar un 15, un 20%, pero, puede ser, quiero, pero tengo la, hay que tener mucho el drive, ¿me entiende? Hay que tener ese. tienes que tener la voluntad, tienes que tener el conocimiento, tienes que tener la experiencia porque, claro, lo que hablábamos al principio, Bitcoin es algo que es muy difícil de definir, a lo mejor un chico que se fue de su país con 20 años y bueno, se logró graduar del bachillerato pero el muchacho está trabajando 16 horas al día vendiendo perrocalientes en, en, en algún lado en Perú y qué cabeza va a tener ese muchacho para pensar que bueno, que a lo mejor si pienso con Bitcoin entonces me ahorro, no, tengo cabeza para dormir y para mandarle plata a mi mamá. Así es, totalmente. Pero, yo tengo una, pero bueno, afortunadamente, era lo que escuchaba hace dos años, no es lo que escuché en la última conferencia en la que estuve, de hecho, me gustó mucho que esa fue una de las cosas que se discutió que bueno, de hecho, creo que Andrea fue uno de los que lo conversó y Diana también lo mencionó cuando estuvieron en sus respectivos paneles que bueno, que la conversación ahora está un poco más en el lado de bueno, está bien, no es lo más efectivo, es cierto que Venezuela no es un safe haven para que todo el mundo usa criptomonedas porque es mentira que todo el mundo las usa. Pero, pero bueno, veamos cómo, cómo se hace más sencillo y esa sí me parece la respuesta correcta, bueno, veamos cómo se hace más sencillo en lugar de no, es que ya todo el mundo lo usa, entonces vamos a montar un montón de exchanges en Venezuela para que todo el mundo usa criptomonedas. Sí, para, yo creo que sí, siempre para, o sea, cualquier herramienta que construyas o productos y servicios en realidad es una, estás resolviendo un problema, no buscas resolver un problema o facilitarlo al menos o ayudar a resolverlo. Y si no se identifica y se es sincero con el problema, no lo vas a resolver. O sea, si la gente puede, aquí es Europa, un desarrollador de Estados Unidos puede decir, bueno, va a construir una, una plataforma de remesas, pero, por ejemplo, yo tengo involucrado conmigo ya a tiempo, lo manejo, estoy, conozco, y enviar remesas, pues sí, en cierta forma lo que hago, pues, típico lo que hacemos, vendemos a un conocido y enviamos dinero venezolano, por ejemplo, dinero venezolano a nuestros amigos, familiares, al que le vamos a enviar la remesa. Pero ya, este, así, hay una teoría, o sea, una de las teorías que en mi mente loca siempre viene por ahí es que Bitcoin se va a volver, o sea, como dice, mainstream adoption, lo que crea la gente para mí, es una definición muy compleja y quizás no es como la gente cree, que para comprar café todos los días y de todas partes, no, cuando quizás esa mainstream adoption, cuando sucede esa adopción masiva es porque usted, la gente no se va a dar cuenta que está usando Bitcoin. O sea, va a ser, tan, bueno, hay una palabra que es Ubiquo, Ubiquo es que está presente en todos lados y tú, o sea, como en Internet, aquí estamos conectados por Internet y es un click, la experiencia del usuario es básica, estamos usando Zoom, Meeting, tenemos Internet, tú tienes en tu caso Internet, tenemos Router, pagamos el servicio, pero es ya innato, ¿me entiendes? No es Bitcoin, no es wow, estamos conectados en Zoom, qué tecnología, estamos rompiendo barreras, eso no, es porque sería, cuando las cosas se vuelven aburridas, es que, ya es porque están presentes en todos lados, es normal, o sea, ya es normal, la gente cambió su comportamiento o la gente ni se da cuenta, así, a futuro se construirán, yo creo que se construirán plataformas o clientes iguales que nos permitan enviar remesas de una manera muy intuitiva y no sabemos que wow, yo le envié remesas, por si aquí en el Reino Unido hay una gente que construyó una plataforma y se envía remesas a Venezuela y es una de las que mejor funciona y ellos tienen, prácticamente, comentan, inclusive no me había dado cuenta, mi esposa fue la que me dijo, no Aníbal, es que ellos usan, ellos dicen que usan Bitcoin como el activo subyacente para el intercambio, yo, ok, yo pues como uno está, ahí sí estamos de acuerdo, sí, claro, porque es prácticamente, es que cuando, o sea, uno lo ve así, dice Bitcoin está presente en todos lados, tú ni siquiera lo estás transfiriendo, entonces, ¿qué haces? Está ahí el activo, cambia, pero está ahí, ya es inmediato. Y yo ahí sí le veo el potencial aquí en Argentina también, aquí en Argentina uno de los sitios más grandes que envían dinero a Venezuela lo hace así y te acepta Bitcoin, de hecho, si tú les das Bitcoin te los aceptan, pero ellos hacen la parte de atrás la que tú no ves, la gente entrega los pesos y la gente recibe en Venezuela los bolívares, pero sí, ahí sí estamos de acuerdo, yo creo que cuando nos llegue el mainstream adoption va a ser porque la transición va a ser tan gradual que no nos vamos a dar cuenta. No se va a dar cuenta y la gente quizás lo usa la gente que no está involucrada ahorita y no se da cuenta, puede ser. Sí, yo también creo que probablemente va a ser así. Sí, sí, es una de las opciones, veremos qué pasa aquí. Vamos a ir quizás dándole un tono de vuelta al final, ¿cómo ves el ecosistema en un tiempo futuro inmediato, término en medio y bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que a pesar de que este año bueno, ha sido una locura para todos, ha zumbado muchos planes y ha sido un tema de adaptación, creo que bueno, la comunidad la ha tenido más fácil porque casi todos nosotros trabajamos desde casa, casi todos trabajamos remoto, todos estamos muy acostumbrados como a ese tipo de estilo de vida que tenemos ahora que estamos todos en casa y creo que nos ha dado mucho tiempo como para pensar en soluciones, en cosas que nos gusta hacer, en cosas que queremos desarrollar, en ideas que tenemos quizás con mucho tiempo en la gaveta, así que creo que el año que viene va a estar muy bueno, creo que va a haber muchas ideas nuevas definitivamente y bueno, yo espero que sea así, realmente creo que que va a ser un 2021 muy chévere para este ecosistema, creo que hemos llegado a un nivel de madurez que no hemos visto antes, ¿no? Hemos tenido muchos picos de, sí, hemos tenido muchos picos donde bueno, viene mucha gente, invierte mucho dinero, se queda sin dinero, viene mucha gente, invierte mucho dinero, se queda sin dinero y así vamos, pero creo que este año hemos llegado a cierto nivel de madurez que no había antes en cosas que bueno, que ya no siguen vendiendo espejitos por oro y así, y así es bonito, creo que nos espera un ecosistema, creo que esa es la palabra, un poco más maduro en el tiempo venidero y creo que bueno, los precios seguramente lo van a reflejar y la tecnología también lo va a reflejar. Ay, qué bonito. Como te digo, yo no doy consejos de inversión porque yo no sé nada, si supiera, no estaría aquí, estaría en... Claro, ¿verdad? Si supiera... en la playa y allá estaría me preguntan que típico mis amigos porque yo sí me involucré y analizo los precios, lo hago pero es consumo personal pero mis amigos lo saben y el artículo de hoy de Cointelegraph habla de una manera macro de eso y siempre yo digo no, pero es que si no yo no estuviese, es verdad, pues tuviese, quizás tuviese una plataforma y usted ni supiera que es mía y ofrezco ahí un plan de inversión o algo. Sí, sí, es exactamente así que es cuando te preguntan bueno, ¿y tú crees que el precio va a subir? Y yo, bueno, mira, si supiera te juro que no estaría haciendo la cuarentena aquí. Sí, sí, ahora aquí yo una de mis motivos que yo me, este año dije voy a dedicarme un poco más a escribir y a compartir más, sí, pero no importa, tranquila. Este, se... Ya la cosa es. No, no importa. No, no, la de la... Perdón, esto me lo vas a tener. Ah, perfecto, tranquilo. No, no importa, está bien. Este, fue que, que bueno, que típico la gente que no conoce mucho de Bitcoin piensa de Bitcoin de una manera. A mí hace poco, unos días atrás, hablando de una persona, un conocido me dice, no, ¿y cómo estás? ¿Ves que estás de cabeza en Bitcoin? Y yo, sí, sí, porque los artípicos, salían los artípicos universales, la gente ve el nombre y dice que este es Aníbal, yo lo conozco. Entonces, ¿vi que estás de cabeza es que yo no entiendo, yo no sé nada de trading, yo financé? Y le dije, ok, yo le dije, sí, lo que pasa es, sí, yo le dije, me dediqué a tratar de explicarle Bitcoin a la gente o llevárselo a la gente porque, como tú dices, esa es la percepción, o sea, yo le decía ahí mismo, le dije, o sea, tú me estás hablando de trading, de todo, y yo le dije, si tú leyeras un artículo, cuando puedas, si puedes, si no, no lo leas, pero te lo voy a decir aquí, le decía, este, yo estoy buscando como que llevarle Bitcoin a la gente de la manera de lo que es, porque lo que la gente cree que es Bitcoin, inclusive dentro del espacio de Bitcoin, o gente que no conoce de Bitcoin, que escuchó, que conoce la palabra, piensa de Bitcoin una cosa que no es lo que es, y la persona me responde, en el momento me dice, sí, pero es que yo no sé nada de finanzas, y yo, ah, ok, yo le dije, yo le dije, sí, por eso yo estoy tratando de escribir alguito, ¿no? Blin, quizás unas palabras para despedirnos, y bueno, unas palabras, lo que quieras decir, dónde te pueden ubicar, cualquier cosa que quieras compartir para cerrar la conversación, el micrófono es todo tuyo. Bueno, primero, muchísimas gracias por pensar en mí y para conversarnos, realmente la conversación estaba muy buena, no tenía por qué estar nerviosa, pero de verdad que no me he sentido como que me estaban entrevistando, en principio, de hecho, te comenté yo, bueno, pero no me vas a hacer preguntas muy técnicas porque yo lo técnico, primero lo leo, después lo explico y ya después se me olvida, pero no, bueno, ha estado muy linda la conversación, te agradezco de nuevo un montón por tenerme acá, y bueno, me pueden seguir en Twitter, estoy como CryptoCarolin, Carolin, mi nombre, C-A-R-L-I-L y bueno, allí siempre comparto todo con lo que estoy trabajando, ahora en IHK tenemos planeada la edición de Blockdown Latinoamérica que va a estar muy buena, estábamos pensándola para finales de este año, así que bueno, definitivamente algo que vale la pena echarle un ojo, también el mes que viene tenemos un proyecto muy chévere que voy a compartir con cripto noticias, entonces, todo en esa red social, es la única red social que manejo para hablar de criptomonedas, todas las demás son personales y para hablar boludez, boludez, me encanta esa palabra, esa no hay que tomarles, ay sí, esa es la palabra más divertida que me ha dejado este país, me ha dejado muchas cosas buenas, pero boludez, la mejor palabra que me amé, muy buena, bueno, yo también disfruté un montón la conversación contigo y bueno, muy agradable, muy agradable que te hayas sentido en cierta forma sin nervios y en casa porque es lo que intento hacer, una conversación fresca donde la gente cuenta su historia, y bueno, no hay tema off topic, nada, es libre, estamos aquí conversando y grabando para que tú compartas tu historia con la gente y quizás alguien se entretenga viéndola o escuchándola o quizás alguien se inspire, a alguien le llegamos, entonces ese es el objetivo, llegarle a la gente que lo necesita. Bueno, de acá nos despedimos hoy, Karelin y yo, Aníbal Sartella, aquí una vez más con los bloques de Bitcoin. Hasta un nuevo video, saludos a todos. Chao, gracias. Chao. y yo, Gracias.